y rapidito tomamos contacto con el señor Luis Chuzo González y su habitual micro aquí en Telediario de Liga por Liga. Muchas gracias equipo, antes de meternos en lo que ocurre ahora con el documental de Michael Jordan, el último baile en español, quisiera mandar un saludo a la gente del laboratorio, al equipo del laboratorio del carrillo, que se detuvo un poco en mi corte de pelo, pero ya de eso lo vamos a hablar en otra edición del programa Liga por Liga. Muy bien, hubo un jugador importante en la historia de Chicago que se llamó Toni Kukot, Toni Kukot es un jugador croata de 2 metros 10, 2 metros 11, que anduvo por acá por Santa Fe jugando el Mundial de los 90 con Vlade Divac, con Drácee Petrovic, ese terceto que la rompía toda, que nos dio una lección, prácticamente fue un trámite ese Mundial 90, donde la Argentina participó, donde también yo fui el corte número 3, el último corte de ese torneo, por eso me acuerdo, lo tengo bien presente, pero no dañó mi carrera deportiva, pero metiéndonos en lo que es Kukot para Chicago, este señor venía a ganar 3 Euroliga y de golpe gana 3 torneos con el Chicago Bulls consecutivo, es el único jugador que pasó de Europa a Estados Unidos a ganar 3 títulos consecutivos. Era un jugador diferente, versátil, uno traspolado a lo que estamos viendo ahora en sus imágenes, es un jugador como Manu, pero con mucho más talla, casi 10, 12 centímetros más, por momentos sexto hombre que no le molestaba para nada, pero bueno, dentro de la juventud y la frescura que le daba el equipo de Chicago Bulls, hacía cosas como las que estamos viendo ahora, que lo hacían jugador único, siempre mantuvo un promedio de 13 puntos en esos 3 títulos que ganó, y eso lo hizo muy importante, con esa calma, con esa pausa y con ese talento. Había, el paradigma de este equipo era que teníamos a Michael Jordan, uno de los jugadores más ricos que tiene en la historia del planeta, estábamos entre los 500 personas más ricas del mundo, estaba Scottie Pippen, que desplegaba un juego muy valioso dentro del equipo de Chicago, pero también estaba Gonzalo Rotman, que era generoso su juego y sabía qué tenía que hacer. Mientras uno juntaba mucho dinero, que era Michael Jordan, también lo gastaba en las apuestas, existía el otro jugador que era Rotman, que solamente por pasaje se quedó con 500 mil dólares en un momento en un auto, en un momento Madonna le pidió tener un chico y iba a pagar algunos millones de dólares, pero Tony Cuco parecía el equilibrado siempre, un zurdo con un talento inigualable como pocos. Ahora nos vamos a ir con imágenes, pero antes agradecer a la gente de Brule Energy y a la gente de La Peruana que cada día la rompe más con las promociones. Nos vamos con la imagen de Tony Cuco, el talento puesto en la mano y nos despedimos en Liga por Liga. Volvemos a la actualidad en Paraná para decir que los colectivos del transporte urbano de pasajeros siguen sin funcionar en su gran mayoría y ante el planteo que ha hecho Buses Paraná,